Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, bueno, y también a Radio TV Golf, y bueno, también a Televisión Golf. En un programa muy, muy especial en Málaga, otro más, porque me he hecho un recorrido. Y la verdad es que estamos en un campo señero con una persona realmente especial, que es su directora, Lidia Muñoz. ¿Qué tal estás? Hola, Adriano. Directora de nada más y nada menos que de San Roque Club. ¿Quién es Lidia Muñoz y qué es San Roque Club, para los que no los conozcan? Bueno, pues yo vengo desde hace 17, 18 años, llevo trabajando en la industria del golf, paso por diferentes departamentos, en diferentes campos de golf, hasta que hace dos años aterrizé aquí en San Roque Club en un proyecto que me habían propuesto muy interesante, llevar todo lo que es el tema del marketing, la comercialización y la operativa de torneos. Entonces había que dar un cambio a la estrategia comercial para seguir. Tenemos San Roque Club, como muchos oyentes conocerán, es un campo que se diseñó en 1991, el campo All. Después, en el 2005, se hizo el campo New, son dos campos con dos recorridos completamente diferentes. Distintos, claro. Y la idea era, pues, el campo All es bastante conocido, porque fue, junto con la Radier Cup, que se realizó en el 97 de Valderrama, fue el hotel realmente pionero para tener todo lo que son el hosting de los jugadores y todo. Pues nosotros tenemos un campo muy conocido, pero el campo nuevo no se había comercializado nunca. ¿Nunca? Nunca. Es un campo, pues, desconocido realmente. Es un campo mucho más técnico, más americano, que lo que está haciendo ahora mismo, con las sinergias que estoy cogiendo, haciendo paquetes de ambos campos, es darlo a conocer. La mayoría de los torneos que estamos celebrando es el campo nuevo para atraer gente local. Entonces es bastante interesante. El campo All, para aquellos que no lo conozcan, es un campo realmente de socios. Tenemos abiertos, pues, dos horas al día para los visitantes, para aquellas personas. ¿Solo dos horas al día? Dos horas al día, desde las 12 de la mañana hasta las 14.24. Porque está llena de socios jugando. Tenemos los socios, tenemos un agente de socios bastante apretada. Los martes y los jueves juegan rolá y todos los fines de semana tienen sus propios torneos. Dependiendo de la época del año, el mes pasado fue San Valentín, ahora vamos a tener San Patrick Day. Claro. Siempre mantenerlos activos, porque es la idea del club, ¿no? Que sea un club con movimiento y con vida social, que es de lo que se trata. Pero, a la vez, aprovechar también de que tenemos otro campo y que se dé a conocer y que vengan más gente. Interesante, la verdad es que... ¿Cuántos socios, si te lo puedo preguntar, tenéis? Sí, sí, tenemos ahora mismo 450 socios. Más que suficiente para mantener este campo, ¿no? Sí, más del 60% son de Reino Unido. Ajá. Tenemos muy pocos socios españoles, sobre todo son extranjeros. Entonces, pues, están aquí todo el año, excepto en verano. Excepto en verano. Es cuando vuelven a su país, porque hace mucha calor. Verano para vosotros no es temporada baja, de todas maneras. No, realmente, porque es cuando más torneos realizamos público. Tenemos lo que son torneos públicos todo el año, pero son más societies o cruising campos, que es lo que suele llamar, o empresas privadas que realizan torneos privados. Entonces, no se comercializa. Pero tenemos todo el año lo que son sábado y domingo torneos. Después de julio a agosto, que es cuando ya viene el mercado nacional, es cuando realmente se hace... Pues, este año tenemos cerrado ocho torneos, uno por cada sábado. Son torneos, ¿no? Son torneitos que están muy bien, sobre todo, pues eso. Hay muchos socios que pertenecen al Real Club de Soto Grande, que están justamente aquí. Entonces, son socios que vienen aquí también a disfrutar de los torneos, porque eso hace una sinergia y se aprovechan bastante los torneos. Bueno, aquí, justo aquí alrededor, tenemos Soto Grande, La Reserva, Almenara, Alcaidesa, que es un campo que me gusta mucho, además. También. Valderrama, por supuesto. Y alguno más. La Cañada, que es un campo público. La Cañada, que es un campo público. Con La Cañada tenemos un acuerdo recíproco también, porque es un campo que tiene muchísimos socios. Muchos, sí. Sí, entonces, pues intentamos que los campos locales tengan un acuerdo de correspondencia, porque entendemos que cuando ellos tienen un torneo y tienen un solo campo, pues nos desvían a nosotros, jugadores. Os desvían a vosotros, que es muy bueno. Y juegan el torneo en dos campos. No, el desvío no lo hacen para aquellos jugadores que no jueguen el torneo, porque no le apetezca o porque no quieran participar, puedan jugar aquí a un precio especial. Muy buena idea. Sí, lo que intentamos es, entre todos los campos, intentar ayudar, porque al fin y al cabo somos un destino. Y tenemos que mirar por el destino. Entonces, si entre nosotros no nos ayudamos, el destino ahí... Son buenas relaciones, entonces, evidentemente. Sí, tiene que haberlas. Tiene que haberlas. Una zona privilegiada, además, toda esta zona de Soto Grande, San Roque, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Con 300 días de sol o más? Bueno, este año ha sido un poco inisual. Se supone que son 365 días. Bueno. Hemos tenido... Hoy nos ha tocado el medio nublado, medio sol. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, en marzo no lo hemos empezado con sol. Claro. Pero, bueno, esperamos que para Semana Santa ya recupere un poco el tiempo y porque esperamos recibir mercado nacional. ¿Buscáis mercado nacional también, entonces? Yo creo que hay que mantener el equilibrio. ¿No? El mercado nacional está, existe y también hay que ayudar a que esté aquí. Entonces, nuestro mercado, el primer mercado que tenemos es en inglés. Entonces, construimos el sueco. El año pasado abrimos el mercado francés, que han empezado a venir ya más franceses, y el alemán. Este año mi idea es abrir Finlandia, Austria y un poco el mercado americano, que existe, que ya está viniendo, pero que no sabe nadie que viene. No sabe nadie que viene. Pues acabas de decirlo. Bueno, ¿y qué tal es ese mercado americano? Bueno, es un mercado muy exigente, como tal, porque los campos que hay en América, el Golf que es 20 años por delante de nosotros, pues se nace nada. Entonces, es un cliente exigente, muy exigente. Al hablar del americano, supongo que es América del Norte, ¿no? Sí. Latinoamérica, la verdad es que no está muy representada en ninguno de estos campos. No hay mucho turismo desde Latinoamérica acá. Tengo, nosotros tenemos lo que es el mercado argentino. Ajá. Argentina sí está trayendo muy poquito. A lo mejor podemos tener un 3 o un 4%, pero de no existir... Bueno, pues es una cifra alta. Pues, bueno, un 3 o 4% es un poquito. Sí, hay dos o tres turoperadores argentinos que están intentando abrir un mercado aquí en Europa. Y es interesante también. Yo creo que sí, hay muchas posibilidades de mercado. Esto, si te parece, vamos a hacer una pequeña paradita, que estamos ahí en tiempo, que no te he contado además que había paraditas, pero te lo conto ahora, es que se me ha olvidado. Y, hombre, si usted busca una propiedad en cualquier punto de Sotogrande, en cualquier punto de Málaga, en cualquier punto de España, Centro y 21 se lo va a dar. Le va a dar la posibilidad de encontrarlo en cualquier sitio. En Madrid, en Marbella, en Cádiz, en Barcelona, y especialmente Centro y 21, con dos agencias en Madrid y una en Marbella, les va a solucionar el problema. Yo te lo digo, te merece la pena. Si tienes una necesidad, merece la pena. Y, hombre, no es San Roque, porque no tiene este sol, esta luz, el mar ahí cerca, pero Cabanillas Golf es un gran campo que merece ser visitado. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y como siempre digo, ya no pierdo 18 bolas, antes las perdía. Es un poco duro, pero merece la pena. Volvemos ya, ya mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. A mí me tiene muy visto esa parte de muy guapa, una gran profesional y merece la pena que la vea. Por cierto, una gran profesional... Ah, se me olvidaba. Si quieren un hotel verdaderamente profesional, único, magnífico y maravilloso, Guadalpí Manus, justo en medio de Puerto Ganús, es un sitio ideal. Y es un nuevo anunciante, por eso lo estoy diciendo. Pero esta es otra historia. Cuéntanos un poquito Una No sé, algo que conozcas Medianamente bien, ¿Quién es Lidia Muñoz? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿De dónde viene? ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo ha llegado al golf? Cuéntamelo A mí me interesa y a todas estas personas también Bueno, pues yo nací En Málaga, en la capital Y realmente para llegar Al mundo del golf empecé en el mundo hotelero Yo vengo de hoteles Y me tiré tres años Te lo voy a poner más cerca, para que se te quemas Comencé la cadena occidental Y de ahí me surgió la oportunidad De vivir en Londres Me marché a Londres tres años Donde estuve aprendiendo todo el tema de Revenue, que ahora aquí es tan famoso Pero que desde 2000 ya se estaba empleando En Inglaterra Me llamaba muchísimo la atención Y necesitaba, como sabéis, en la Costa del Sol y en Andalucía Si no hablas inglés es complicado Encontrar trabajo Y me marché tres años a mi vuelta Cuando yo decidí volver a España Entré, el primer campo que entré Fue en la cala Entré para el departamento de reservas De hotel Y ya poco a poco Como es un hotel con tres campos de golf En aquel entonces solamente existían dos campos de golf Pues poco a poco Tienes que aprender para hacer paquetes Para reservar hotel, golf Y ya a partir de ahí Empecé la inercia del mundo de golf Luego me salieron otros tipos de trabajo Estuve como comercial en Río Real Marché también a la zona de Cádiz A Benaluc Y más tarde me ofrecieron trabajo en Levante En la zona de Levante Entonces también quise un poco ¿Sí? ¿Dónde? En Villaitana Que son dos campos de golf Ahí llevaba, trabajé con la empresa Blue Green Que es una empresa francesa Que lo que es, es como si fuese una cadena hotelera Pero en golf Una cadena de golf Sí, sí Campos de golf en propiedad La mayoría son franceses Con franquicia en Bélgica, en Holanda Y el primer campo de golf aquí en España Tenía la oportunidad de desarrollar todo lo que es Coger un campo en desarrollo A través de una cadena Es muy interesante Porque lo que aprendí ahí En tema de marketing Centralización de reservas De marketing, comercialización Y todo era bastante interesante Porque llevaban pues casi 100 y pico campos de golf 100 y pico campos de golf Entonces claro Estabas en constante relación con todos ellos Yo viajaba a París Tenía que viajar a París cada tres meses Para poder un poco interactuar con mis compañeros de París Para ver un poco el seguimiento de que hacían Porque cada campo de golf allí Pues tenían unas funciones No hay campos de socios Hay campos dedicados solamente a academias y a niños ¿Solo? Sí, y hay campos vacacional Entonces dependiendo de donde estuviera Tiene un tipo de comercialización completamente diferente Uno para cazar socios Otro para cazar niños O hacer actividades con niños Y otro es más vacacional Porque tenía el hotel en propiedad Entonces era bastante interesante Es otra mentalidad Es Europa No trabajan como en España No trabajan como en España Entonces eso te enriquece Te enriquece bastante Y fue un proyecto bastante interesante A su vez ya estando también en la zona de Villaitana En la zona de Benidorm Pues he aprendido a conocer también el mercado de allí Que no tenía nada que ver con el mercado de la Costa del Sol Entonces todo esto Ha sido lo que realmente me ha ido formando Y he ido teniendo experiencia Yo soy una persona que me ha gustado mucho Pues lo que es mejorar No solo a nivel personal Sino también profesional Estoy en continuo estudio Formación Sí, soy una persona muy curiosa Entonces lo que es estudiar Lo que es aprender Y me encanta Porque es donde realmente puedes aprender Sí, claro Porque si yo siempre repito lo mismo Sé lo mismo Pero se escucha aprender algo nuevo Entonces me motiva mucho Y eso es lo que hace Me motive Y que quiera cada vez aprender más Saber más Y cuando me surgió la oportunidad De representar Como directora de marketing San Roque Para mí Pues fue bastante importante Sí, desde Benidorm Te vienes aquí Me vine para acá Entonces, claro Y aquí estoy intentando Pues con toda mi experiencia Pues intentar aplicarlo aquí Hice un cambio de estructuración de precios Un poco procedimientos Que aquí no se empleaba Y cambiamos un poquito de procedimiento ¿Para qué? Para que mis compañeras Tanto de tienda Como el departamento de reserva Fuese más funcional Más práctica Porque al fin y al cabo Vamos como locos Siempre Todos La época de crisis Nos ha afectado muchísimo Por los recortes de personal Tenemos que hacer funciones De tres o cuatro personas Y eso, quiera que no En el día a día Te crea un estrés Que no es bueno Entonces hay que ser prácticos Y cambiaste Y añadiste procedimientos Al método de trabajo Sí Al método de trabajo También hice Cambié lo que fue la página web Creé reservas online Torneos online Estamos trabajando Para que Todavía aquí Es complicado Porque el jugador de golf En los torneos Eso de pagar por adelantado No lo lleva muy bien No lo lleva muy bien Entonces la idea es Que nosotros, por ejemplo Evitar las colas Que se Todas las mañanas Ocho de la mañana Cuando hay un torneo La misma hora llegamos todos Todo el mundo llega a la misma hora a jugar Todo el mundo quiere su tarjeta corriendo Entonces si se hace el pago otra vez online Es mucho más fácil Porque solamente tiene que recoger su tarjeta Y esa cola Se evita Pero claro Aquí todavía Eso no está En América se hace así Y no hay ningún problema Bueno Pero nosotros vamos Oye, ¿eres jugadora de golf? Sí Buena jugadora de golf No Pasional jugadora de golf ¿Te gusta? Yo la pasión la pongo Pero luego Eso es lo interesante La bola no me hace mucho caso Señores Se está jugando en el golf nacional Tenemos que hablar de ello En otro programa Porque hay un programa En esta pequeña radio y televisión Que se llama Camino a la Raider Porque nuestro interés Y nuestra intención Es estar haciendo Tres o cuatro o cinco programas En el golf nacional En medio de la Raider Ah, muy bien Pero eso ya te lo contaré más adelante Perfecto ¿Y qué tal está ese campo? ¿Tú lo has disfrutado? Sí ¿Hace un día o dos? Sí, ayer Ayer Pues la verdad que están muy bien Están trabajando ahora bastante Porque claro Es lo que toca ahora mismo Y justamente nosotros jugamos A la una de la tarde Y esa misma mañana Estaban ya realizando El pinchado del campo Entonces estuvimos Pues bueno Los lunes van un poco rapidito Porque tenían la arena y todo Y estuvo también la federación Entonces allí Explicándonos un poco La labor que están desarrollando allí Todo el trabajo que están haciendo allí Al campo todavía Pues le falta Hasta llegar a la Raider Están Porque quedan ciento noventa días Cierto ochenta y nueve días Queda poquito Llega el verano A partir de ya No se permite jugar en ese campo Lo están reservando ya bastante Sí Nosotros tuvimos la suerte Por estar en una conferencia ¡Qué suerte! Sí, sí, sí Decíamos A ver si nos dejan jugar No Y claro Esa misma mañana Se acababa de pinchar el campo Nosotros jugando ahí Para probarlo Para ver El diseño bastante interesante Es un par 71 Con tres pares cinco Y creo que se van a hacer bastante Eagle Porque... Sí ¿Sí? ¿Se van a hacer Eagle? Yo creo que sí Pues lo vamos a ver Pero no vamos a ser muy buena jugadora Así que no sé Lo vamos a ver Mira ya sale el solecito Qué bueno Qué bien Va a quedar más Cádiz Más corta del sol Vamos a parar ahí Volvemos ahora en un momentito Pero yo tengo que recordar Siempre a dos restaurantes Que son buenísimos Que siempre nos ayudan En otros programas Que son La Carrera El Sport and Golf Un programa que ya lleva 110 ediciones Y el Dublín El Dublín House Ambos en Guadalajara Pues yo vivo en Guadalajara Y en el cual llevamos 50 ediciones Yo tengo que recordarles Y tenerlos siempre presentes Volvemos ya mismo Ya Pero ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio No, nada Hace un solete ahora extraordinario, señores Una envidia Tú sabes, yo tengo una empresa Se llama Coaching Golf Anda como la radio Pues sí, efectivamente ¿Y sabes a lo que se dedica? No Pues tiene una radio Canales de televisión Tal, lo sé qué Pero también hacemos coaching ejecutivo Personal y deportivo E incluso jugando al golf Tú fíjate que original Muy interesante Sí, sí, ahora me han copiado Pero luego se rinden Porque es durillo esto del mundo del coaching Pero sí, sí Tenemos un método propio Y es de mucho éxito Y de éxito es este campo Y además tiene una propiedad Yo estaba viendo ahí las banderas Que estoy seguro que las están viendo Y hay una bandera de San Roque Una europea Una española Una de Andalucía Y una de Japón ¿Por qué hay una de Japón? Porque la propiedad es japonesa Anda, qué curioso Sí ¿Qué tal tu relación? Será una manera de trabajar completamente distinta Muy distinta, diferente Son, los japoneses son muy metódicos Son muy organizados Muy puntuales Y bastante exigentes Bueno, lo de la puntualidad japonesa es increíble Llevan 15 minutos antes de la hora prevista Sí, sí, sí Es así Además le sorprende eso de Estoy llegando Y entonces se ponen a mirar A ver dónde estás No, no, eso no lo entienden ellos No, no, tiene que ser todo puntualidad Y eso aquí tampoco se da mucho En España en general No, bueno, nosotros Hasta el 1 de febrero Hemos tenido los últimos años Un director general japonés Que ha estado aquí Trabajando con nosotros Entonces, al principio es difícil entender La forma de pensar de ellos La forma de trabajar de ellos Son personas con mucha lógica Cada cosa que hacen, hacen con la lógica Pero a su vez con una estrategia Entonces, aunque a priori No le das la lógica de lo que hacen Es su estrategia Y es bastante interesante Aprendes bastante Yo he aprendido muchísimo El método de trabajo de ellos Y tuve la suerte De que hace un año y medio Para que entendiese un poco Lo que es la cultura La forma de pensar y todo Viajé a Japón Estuve 15 días aquí Conociendo los campos Que la propiedad tiene Porque no solamente tiene San José Club Tiene varios campos también en Japón En Japón Tuve los campos de Japón Para ver un poco Pues eso Lo servicial que son los japoneses Lo puntuales que son los japoneses Y me sorprendió muchísimo Me llamó muchísimo la atención Que la mayoría de los campos Que ellos tienen en propiedad Son de socios Perdidos en aldeas Perdidos en aldeas Perdidos en aldeas Que dices Bueno y aquí ¿Quién viene a jugar? ¿Y quiénes son? Y son todos socios Y es muy interesante Porque son de una manera De tan organizados Que todo el mundo Tiene que jugar con todo el mundo Es decir Si quieres jugar solo Te tienes que unir A tres personas más Nunca Si sois dos A dos personas más Nunca puedes jugar los dos solos Los boogies están hechos Para cuatro personas Qué curioso Con control remoto Puedes coger Con control remoto Entre el bolsillo Caminar Y después que el boogie Vaya por los propios raíles O dentro del boogie Tanto la parte delantera Como la posterior Tienes un botón Que el boogie va andando Siempre va por raíles Nunca se sale del raíl Entonces es bastante interesante Nunca Lo bueno es porque Nunca llega al green Como aquí Que tenemos que bloquear Los boogies Y en metro Para que no te lleguen A green Un foso Y unas ametralladoras Para que no entre el green Tecnológicamente Va mucho más avanzado Después los ocio ciegos Pues tienen su cámara Donde pueden visualizar el green A mí me impresionan Muchísimas cosas allí Que dices Bueno Siendo la empresa japonesa Y tengo un campo allí Que pertenece ¿Por qué no Tenemos esto allí? Que sería bastante interesante Pero sí es cierto Que ya hablando con ellos Dices que en España Eso es inviable Ellos mismos saben Que es inviable Claro Saben perfectamente Que hay muchas personas Que dicen No, yo quiero jugar Con esta persona O juego solo O tal Igual que Tú haces aquí Por ejemplo No puedes A la hora de comercializar No puedes decir Venga Juegas 18 hoyos Paras Bueno Finalizas los nueve Comes y sales otra vez Que es muy normal además Allí Si ahí se comen Con su menú Veinte minutos Te dan un ticket Paras con el boogie Tienes una persona Que te dan un ticket Te recoge Y te limpia los palos Mientras tú estás comiendo Te dan a elegir Entre varias propuestas de menú Y en veinte minutos Te está sonando la alarma Para salir otra vez al campo Y ves el número Como en el supermercado Que sale tu número Y tienes que ir corriendo Y al principio Claro Te choca Y dices ¿Qué es mi número ahí? ¿Dónde tengo que ir? Pero es bastante interesante Cosa que en España Es inviable Porque nos gusta comer Relajado Beber Relajado Sí, sí Lo debemos Porque la sobremesa nuestra Es muy diferente Entonces aquí con la comercialización En temporada alta Es difícil aplicar Esa forma de jugar Con comida y todo Muy organizado Muy organizado A mí el primer viaje que hice No fue a Japón Fue a Corea Hace veinte años Y yo me senté Me llevaron en business Curiosamente Porque iba en un viaje Con una multinacional Y a mí me sorprendió Que no la persona Que venía conmigo Que era española Sino que venían Varios directivos Y estos venían De chaqueta y corbata No sé si te habrá pasado Algo parecido Se aflojaron La corbata Se durmieron Y catorce horas después Estábamos en Corea Se montaron la corbata Y a currar Directamente a trabajar Eso en Japón También me ha pasado Unos años después La capacidad de trabajo De esta gente Es espectacular Lo sé Me consta Entonces esos quince días Me figuro que te tendrías Dieciocho horas De un lado a otro Pues imagínate Nos levantábamos A las cinco de la mañana Claro A las siete Ya estábamos en el campo Terminábamos jugar A la una de la tarde Comíamos a las Once, diez y media A once Y luego pues Después de la De jugar Que era en la una Cosa así Que para mí era La hora de mi almuerzo Claro Te ponías a trabajar Y trabajando Ya toda la tarde Ahí no se mueve nadie Hasta muy 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 Entrada a la noche Sí Luego a las nueve De las diez de la noche Eso es sagrado ¿No? Cenan muy temprano también Pero a las nueve De las diez Ya están acostados Sí, sí O sea entonces Aprovechan bastante el día Rescunde bastante el día Es un estilo muy americano también Sí, también Claro Que se levantan a las cinco y media Y a las siete Ya está todo el mundo operativo Pues Japón es imparecida En su sentido Bueno yo Estamos más o menos ahí En tiempo Si te parece Podemos cortar Ah no Yo creo que nos hemos pasado bien ¿No? Estamos Tenemos regidor Que nos dice que estamos en seis minutos Bueno Vamos a ir Iniciando la La siguiente parte Vamos a preparar A ver que podemos hablar ¿Qué te apetece hablar en la última parte? De San Roque Hacia dónde va De Lidia Hacia dónde va Y hacia dónde van los torneos De San Roque De esta temporada Por ejemplo Podemos hablar de Del mercado un poco Del año pasado Ahora Cómo ha ido incrementando Cómo se están empezando A subir los precios Otra vez Cómo la vivienda Está subiendo Lo que está empezando Ya a influenciar Para que los campos de golf Suban los precios Que yo no lo veo correcto Pero no sé Cuidado que se está grabando Me parece que no te has dado cuenta No Yo ya estoy natural Está perfecto Me tenéis engañada Cada vez Cada vez está más suelta Oye pues Nada Solo mencionar que Si usted quiere tener Un diseño de web Espectacular Mi negocio web Se lo puede dar El mejor negocio ¿Qué puede hacer? Que necesita Unas redes sociales Profesionales Mi negocio web Le puede dar Pero con perfección El sistema de redes sociales Viralizarle Visualizarle En internet Y además Conseguir Miles y miles Y miles de seguidores Y si por último Quiere un anuncio En esta radio En los canales de televisión Mi negocio web Es el mejor negocio Volvemos ahora mismo Chao, chao, chao Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El departamento De sistemas De información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hay tanto sol que no veo nada Pero espero que ustedes Nos vean a nosotros Oye, hay un artículo Que es Me ha salido bastante bien En Tiguan Y otro artículo muy bueno En Soy Golfista Soy Golfista Es una revista colombiana Tiguan es una revista Colombiana en Argentina Ya te las mandaré Para que lo leas Y ya me dices No habla del futuro del golf No habla Habla claramente De la Raider Que nos vamos para allá Y que vamos a montar Algo espectacular Yo creo Tu opinión Me ayudará mucho A valorar Si No si escribo bien Que no es verdad Si no Si He dado la intención De lo que quería En el artículo Oye Maticemos un poco Lo que estabas hablando De la Costa del Sol Y del servicio Anda Cuéntamelo Maticeme un poco Cómo ha sido la situación En los últimos años Y cómo está remontando ahora ¿No? Pues bueno Como todo el mundo sabe La Costa del Sol Sufrió muchísimo la crisis Y poco a poco Vamos saliendo de ella Gracias a Dios La Costa del Sol Siempre ha sido El destino número uno Por lo tanto Nunca hemos bajado Del todo El todo No hemos ido manteniendo Y hemos subido Progresivamente Si es cierto Que los dos últimos años Se ha notado Bastante el crecimiento Y da un poco De miedo Y de reparo Porque en la época De crisis Muchísimos campos Tuvimos que bajar precios Claro Esos precios Que se bajaron Subirlos No los puedes subir De golpe Tiene que ser De una manera Progresiva Entonces ahora mismo Ya que está Parece ser que estamos Saliendo todos De la crisis Que ya La burbuja inmobiliaria Se está empezando Otra vez a mover En los últimos Seis o siete meses Lo que son En temas de vivienda Ha subido Considerablemente Ya los precios Ya tú dices Uy pues están subiendo Esto es otra vez Que va a empezar A rematar Que no sea burbuja Pero claro El miedo lo tienes ahí Que dices Bueno ¿Volverá a pasar Lo que pasó? O no Hay campos Que están subiendo Bastante los precios Otros campos Nosotros por ejemplo En nuestro punto de vista Tenemos una estructuración De precios Marcado de aquí a cinco años Evidentemente Hay que subir Progresivamente Pero no de golpe No queremos subir de golpe Porque no sabemos todavía De aquí a cinco años Lo que puede llegar a pasar Y llegará A los niveles de precios Que había No llega ¿Verdad? Eso es importante Es que los precios Para que tú marques Un precio Tiene que ir Consecuencia De una calidad Y un servicio A mí me gustaría También que San Roqueol Pues que me den A pagar 400, 500, 600 euros ¿Por qué no? Espero que me hagas Una rebajita Porque si no No juego Pero evidentemente Yo sé Cuál es la calidad Y cuál es el servicio Que yo estoy dando Entonces mis precios Están equiparables A la calidad Y al servicio Es como todo Tú tienes un chalet Que lo puedes vender Por dos millones de euros Y hay chalet Que lo puedes vender Por doscientos mil euros Y es así Pues en los campos De gol Ocurre lo mismo Hay horografías buenas Hay horografías no tan buenas Hay mantenimiento bueno No tan bueno Y el servicio Entonces ¿Que a todos nos gusta Subir precios? Sí Que a todos nos gustaría Que nuestros clientes Nos pagaran más Porque la cuenta Resultado Florece Sí Porque realmente Además deberían pagarlo Porque el servicio Es muy bueno Pero si no tenemos Ese servicio Esa calidad Hay que ser Pues un poco realista ¿No? Y tampoco hay que apretar Tanto Al jugador Y ser consecuente También Un poco Con la estrategia De precios Porque Te puedes cargar El mercado Sí Parece una tontería Pero un mal precio Mal puesto Te puede repercutir Bastante En el mercado ¿Cuántas rondas Se puede saber Si estáis haciendo aquí Al año? Depende Nosotros en el campo viejo Al ser de socios Pues hacen muchísimas rondas Porque están todos los días aquí Claro, claro El campo nuevo Tenemos 41.000 Más que suficiente Para que Está bien ¿Podríamos llegar a 45? Pues sí, claro Se puede llegar a todo De eso se trata De eso se trata De cada año Pues dan más rondas Dan más servicio Tenemos Nosotros tenemos Lo que son 20 personas Para los dos campos Entonces Pues es complicado Tener el mismo nivel De mantenimiento De un campo u otro El campo Necesita muchísimo Más mantenimiento Pues nuestros socios Son muchísimo más exigentes Y pues Pagan una cuota Bastante elevada Para ello Para ello Entonces, claro El campo tiene que estar Acorde A las exigencias del sol Sí, aquí la verdad Es que En toda la costa del sol Pero específicamente En esta zona Se mira mucho El detalle En el cuidado Es que estamos En una zona Donde hay muchas personas Con poder adquisitivo Muy alto Sí, sí Y vienen pues De un nivel Busca un servicio Y una calidad Acorde a Lo que pagan Y eso se lo tenemos que dar Una de las cosas Que me sorprende Soto Grande Es que es el único sitio Donde hay torneos De ¿Cómo se llama esto? De montar a caballo Y pegar a una bola ¿El Polo? Del Polo Es el único sitio De España Yo creo Con torneos de Polo Yo en otro tiempo Veraneaba ahí Y recuerdo que Apareció un cartel Enseguida Y había tres o cuatro Torneos en un mes Algo que no se da Se da en muchos puntos Del mundo Pero solamente se daba Aquí en Soto Grande Sí, correcto Por Santa María Por Santa María Sí, efectivamente Oye María no Lidia ¿Hacia dónde vas En tu vida profesional? Pues mi vida profesional De momento Seguiré Aquí Evidentemente Si Dios quiere Intentando promocionar Un poquito el destino De la Casa del Sol De Andalucía De Cádiz Málaga Porque al fin y al cabo En San Roque Donde está ubicado Se encuentra la dos vertientes En que realmente Estamos en Cádiz A nivel de turoperación Nos enfoca como que estamos en Málaga Entonces tenemos la suerte De poder estar en medio Y poder comercializar Tanto Cádiz Como Málaga Claro, claro Y al cabo Estamos en el linde Estamos más en la zona de Cádiz Pero estamos en el linde, linde Y entonces Un extranjero no sabe Si estamos en Cádiz O estamos en Málaga No, no, no Dios va a Soto Grande Andalucía No lo distingue Efectivamente Es Costa del Sol Entonces para nosotros Mucha suerte Sí Y seguir intentando Pues eso Promocionar Costa del Sol Que vengan cada vez Más clientes A la Costa del Sol Que ya por lo que se ve Ya están cogiendo confianza Otra vez en nosotros Y son muy importantes Bueno, pero siempre La han tenido, ¿no? Sí, pero en la época de crisis Quiera que no Ellos también asustan, ¿no? Pagan Tienen un gasto Pagan un avión Pagan un hotel Y luego pues a lo mejor Por circunstancia El servicio no ha sido El que esperaban Claro Porque ha habido muchos recortes En los campos Que nunca se habla Nunca se dice Pero ha estado ahí El recorte Ha estado ahí, claro Ha existido Ha estado ahí Y tú En esa capacidad Intrínseca tuya De formarte ¿Qué tienes previsto Por delante En formación? ¿Qué crees? Pues en formación Estos dos últimos años Me he estado preparando Para sacarme el CCM Que es el Club Certificate Manager De América Obtuve hace dos años El diploma europeo Que es una serie de cursos Que son como seis o siete cursos Antes de poder acceder Al americano Entonces pues poco a poco Se han ido realizando los cursos He ido aprobando Como buena estudiante Y ahora me falta sacarme ese título Que prepararlo Suele ser entre un año y medio O dos Te aconsejan Aparte es en otro idioma Son muchas horas De examen Son casi más Entre seis y ocho horas Hace dos años También estuve En las conferencias Americanas Porque te exigen Te exigen Realizar Los exámenes Tener el diploma Asistir al menos A un par de conferencias Y luego A través Para obtener más crédito Pues Hacer speech Hacer artículos Todas esas cosas Te van sumando crédito Para poder Examinarte Entonces es un conjunto De todo Y espero que Bueno El 2019 No creo que me dé tiempo A preparármelo Pero para el 2020 Intentar Es tu objetivo Intentar sacarlo Interesante Oye mi objetivo es Que vengas a otro programa Ya sea aquí en San Roquete Así disfruto del solecito Y no voy a traer a mi hija Que va a disfrutar más todavía Y a mi mujer Por supuesto O cuando vengas por Madrid A ver si podemos Hacer un programa Charlar Tomando el aperitivo Que ya está Hoy no lo hemos podido hacer Estábamos con agua Pero es que tengo que producir Que se vuelva a otro lado ¿Verdad? A mí no lo he ofrecido Sí Me lo has ofrecido Me lo has ofrecido ¿Te apetece? Sí Por supuesto Pues es un trato Oye Ha sido un verdadero placer Hasta la siguiente Señoras, señores Esta señora como ha dicho Vuelve muy muy pronto Y yo mañana mismo Cuídense Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar